Pues bien, a nombre del mayordomo que le preside don Rafael Sayas Martínez en San Juan y Hualtepec, por él estamos todos aquí, yo como alcalde, la presidenta y los regidores. Entonces, estamos ante ustedes por la invitación, por el agradecimiento, por el amor, por la fe que todos tenemos. Creo que aquí nos estamos reuniendo. ¿Qué pasó don cuando él pasó a ver aquí también a su bandita? Ellos no se ligaron, ellos nunca ligueron, ¿sabes qué? Con dinero o sin dinero nosotros estamos con ustedes, y así fue. Es el agradecimiento también que tiene aquí el mayordomo, que está actuando mientras Dios nos dé vida. Él quedó como representante de todos sus hermanos, porque su papá llevaba esa hermandad de San Juan Bautista. Entonces, vuelvo a repetir, la fe nos conmueve a todos, nos trae alegría, nos trae entusiasmo. ¿Por qué? Porque la unión es la fuerza. Yo acabo de comprobar también, cuando el mayordomo que estuvo hoy, pasamos a ver aquí a ver qué es el agente. Él tampoco nos dejó. Dice, ah, solitos estamos. No, con dinero, no estamos. Ellos estuvieron en la mayordomía. No fueron bien atendidos, ni modos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo creo que aquí, yo me pido disculpas con ellos, porque ya no estuve allá con ellos. Entonces, todo eso queremos saber. Otros dos chamacos por aquí, que están aquí, que son de Zapotitán Laguna. No, nosotros vamos a ir sin dinero. Y así estuvieron con nosotros, esa banda. Ahí vinieron dos chamacos aquí. Bueno, bienvenido. Entonces, yo quiero agradecer a todos ustedes. ¿Por qué? Porque la felicidad, el amor, la alegría que tenemos, es la unión. Y ustedes, como pueblo, ahora sí, la agencia de nuestro municipio, hiciéramos convivir. Y qué bueno. Gracias, don Pablo, Rafael. Gracias, don Rafael. Gracias, don Rafael. Estamos aquí conviviendo con ustedes. No les traemos gran cosa, pero la buena voluntad, la presidiencia, el amor, la fe, creo que eso va a estar un momento nuestro. No, no, hasta en este día. Siento. Todos los días que Dios nos dé la existencia, hasta que Dios se acuerde de nosotros, a cada uno de ustedes. Eso es lo que les manifiesto ante Dios y ante cada uno de ustedes. Quisiera hablarles palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes. Tal vez no los alcanzo, pero con la sencillez y con la humildad, las sacamos en el fondo del corazón, para que estemos alegres hoy en este día y los días cautivos de esta fiesta. Así es. Pues mire, señor Rafael Sayas y aquí, los clientes del municipio, municipales de nuestro municipio, aquí en el nombre de la autoridad, la autoridad de acá de la agencia de Txipetlán, le damos la más cordial bienvenida a ustedes. Gracias. Yo digo que ustedes somos los mismos de Txipetlán como en el municipio. Así es. Y le estamos dando el agradecimiento al señor Rafael Sayas que nos haya apoyado con la bandita. Y yo pienso que no será la primera ni la última vez que van a participar. Y también de nuestra parte, cualquier parte de las autoridades, mientras llegue una invitación de ustedes, pienso que ya estaremos allá, cualquier evento que haiga. Gracias. Y vuelvo a repetir, pues son muy bienvenidos acá en Txipetlán, que es Txipetlán como en el municipio, hacemos los mismos. Así es. Hacemos los mismos. Y así es que de nuestra parte, le damos las gracias y me adelanto, tal vez no sean bien entendidos como se merecen. No se preocupen. Pero queremos que nos disculpen para aquí en Txipetlán. Son bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un municipio. Un municipio. Gracias. Gracias. Los cohetes por ahí. Por parte del mayor domo de la hermandad de Don Rafael, las florecitas, vamos a llevarnos, cada vez quienes nos apoyan con las florecitas. Nos vamos, en medio. Nos vamos, en medio.